Los más pequeños tuvieron su particular encierro en Yepes. La localidad toledana no quiere que una de sus señas de identidad se pierda. Para los niños que disfruten un poquito también, que es bueno la fiesta del toro, que tanto a mayores como a pequeños les tiene que llegar. Niños y padres se apuntaron a este también arriesgado encierro. Los niños sí, aquí la fiesta es todo junto. Un vuelo muy torero. Muy torero, eso sí, y muy fiestero. Ellos dan vida a estos días llenos de celebración. Sin las peñas y las asociaciones la fiesta no se irá a lo mismo. Ya estaréis comprobando en estos días que las peñas animan un montón y es impresionante la cantidad de gente, de peñas, que están de día y de noche animando a la fiesta. Otro de los acontecimientos que atrae a la gente a la Plaza Mayor es el toro de fuego. Vamos a estar cerca del toro nosotros. Nos van a sudar hasta los dientes. La fiesta de Yepes. Los más jóvenes del lugar acompañaron a este toro con petardos y bengalas. No hay problema, si quieres cuidar no te quema. Ningún incidente durante estos días donde la normalidad ha sido la nota más destacada en estas fiestas. No hay problema. No hay problema.